Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Primero, primero de septiembre del 2018, son las doce y media de la madrugada. Vamos a empezar con este video. Este video lo quería hacer desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque, miren, he generado muchísimos comentarios, he hablado mucho de la evaluación. Yo recomiendo que se evalúen, pero lo recomiendo porque hay que pegarle al K1. Vamos por el dinero, necesitamos ganar más. Entonces, me queda claro que el proceso de todo lo que se genera, ya después haré un video acerca de eso, lo bueno y lo malo, de todo lo que se genera, tiene muchas fallas. Y lo he dicho repetidas veces y le he tirado al sistema. Plataforma que no sirve, plataforma que se satura, maestros que venden sus proyectos y que suben exactamente el mismo proyecto de otros compañeros. Bueno, he hablado de todo este proceso. De hecho, hay un video que así se llama, se lo recomiendo, aquí abajo en la descripción van a encontrar el link. Se llama, soy docente, las fallas del proceso de evaluación de desempeño 2017-2018. Así se llama ese video. Se lo recomiendo para que ustedes vean todas las fallas que hubo en el ciclo escolar anterior sobre la tercera o la tercera vez que se evaluaban, o el tercer grupo. En este cuarto grupo, hasta el momento, pues empezamos ya un poco mal, porque de pronto otra vez las notificaciones no llegan correctamente a los correos electrónicos, no hay una capacitación realmente constante, pero ya le entendemos al proceso. Digamos que por eso podemos decir que yo recomiendo que se evalúen, porque ya entendemos el proceso y podemos dar más recomendaciones. Y bueno, antes de iniciar de lleno con este video y con esta situación, quiero hacer un comercial, ¿ok? En la Ciudad de México voy a dar una plática, asesoría, compartir ejemplos. Tiene costo, la verdad, ¿no? Porque muchos dicen, pues tu trabajo tiene un costo, y es más por el tiempo y por todo lo que les voy a compartir. Va a ser en la Ciudad de México, ahorita lo voy a hacer en la Ciudad de México. Está programado para los días 8 y 9 de septiembre, de hecho lo que pueden ver aquí en la imagen. El grupo es pequeño, yo creo que máximo va a tomar 20 personas. Ya está el horario de 9 y media a 1 y media. Va a ser en el Centro de Capacitación, Atención, Desarrollo e Innovación Profesional. Sale por aquellos que se quieran inscribir, mayor información a mi correo electrónico que está apareciendo o en mis redes sociales me mandan un mensajito. Maestro, quiero información sobre los costos y demás y yo les contesto. Esto es para que lo requieran. Si no lo requieres y nada más quieres ver los videos, adelante, no te preocupes. Aquí también va a haber orientaciones, ayuda. No es lo mismo de hacerlo de frente y que yo te pueda orientar y resolver las dudas de frente que hacerlo por medio de videos que a veces es complicado y complejo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Bien, vamos a iniciar. Miren, repito, hace el 30 de marzo de 2018 hice este video que se llama, repito, Las Fallas del Proceso de Evaluación del Desempeño 2017-2018. En un apartado hablo acerca de los evaluadores. ¿Quiénes son los evaluadores? Pues bueno, muchos dicen, no, es que los evaluadores son gente que no sé qué. No seamos pesados. Los evaluadores son compañeros que ya se evaluaron anteriormente, que ya tuvieron un resultado de suficiente, bueno o destacado en la evaluación del desempeño y que se pueden inscribir. Ellos tienen que generar otro curso, se tienen que certificar con el INEE y el Servicio Profesional Docente, les tienen que dar una certificación para que se conviertan en evaluadores. Entonces, el detalle no es ese, o sea, no me queda claro que quien es evaluador es un compañero docente. Me preocupa de pronto las personas que llegan a ser evaluadores. ¿Por qué motivo? Porque algunos obviamente se van por la parte económica, más que por apoyar realmente al docente y hacer unas buenas revisiones. Les recomiendo que vean este video porque soy muy puntual en todo lo que sucedió en ese proceso y hablo específicamente de los evaluadores. De hecho, varios evaluadores me tiraron, la palabra es mierda, me tiraron mierda, me tiraron de cosas, me dijeron de cosas que no es cierto, que sabemos que sí es verdad y tengo una evidencia que desde hace mucho la tengo y que ahorita la quiero sacar que demuestre esta situación. Vuelvo a repetir, ¿por qué les doy todas estas recomendaciones que se suben al canal? Porque un evaluador, imagínense, un proyecto, gente que está veniendo su proyecto dice que tiene 80 hojas, ¿no? Entre las evidencias, tareas evaluativas, diagnóstico, planeación, 80 hojas. Bueno, no me importa cuántas hojas sean, pero imagínense, 80 hojas. Un evaluador tarda alrededor de entre 20 y 45 minutos, depende del evaluador, por proyecto. Generan una lectura tan rápida y se van a los puntos de la rúbrica que ya, pues de pronto pareciera que es a destajo, pareciera. Algunos sí lo hacen a destajo y me queda súper claro, pero otros sí hacen una revisión más exhaustiva. Por eso es que algunos pueden ver en los resultados y dicen, híjoles, ¿qué pasó aquí? También otro detalle, se supone que el proyecto lo revisan dos evaluadores diferentes. Primero le llega a la computadora de uno, ellos no ven los nombres, ven nada más un número de folio y después ese mismo proyecto se mueve a otro evaluador. Lo que yo estoy tratando como de analizar es que a lo mejor un proyecto muy bajo se va con otro evaluador, ¿sale? Y bueno, ¿cuánto les pagan por proyecto, por rúbrica? Que se llama todo el proyecto, ellos les pagan por rúbrica. 180 pesos menos impuestos, ¿sale? 180 pesos menos impuestos y obviamente si vienen de otros estados, los contratan o los ponen en los mejores hoteles que están cerca del World Trade Center porque es donde revisan, ¿ok? Es un detalle, es un detalle adicional. Ya se mencionó anteriormente que hubo fiestas, hubo fiestas en los hoteles. De hecho, gente de los hoteles se quejaba con el servicio profesional docente diciéndole, oye, tu maestro me está haciendo fiestas y me está haciendo mucho ruido y los demás huéspedes se están molestando, ¿sale? Detalles adicionales, pero bueno, el punto no era este, no era hablar de esto, era hablar de esta evidencia, esta evidencia, papá. Me lo mandaron desde, pues desde el mes de marzo, lo subo ahorita porque en verdad ha sido tanto el trabajo que no había tenido tiempo de grabar este video. Es el oficio número, bueno, ahí está, L00.3-0-299, fecha de 20 de marzo, está dirigido a la maestra Marcela Ramírez Jordán, directora general de formación, capacitación y certificación del INEE. Presente, escuchemos lo que dice. En relación a los procesos de calificación que se llevaron a cabo desde el mes de enero hasta el mes de marzo del 2018, correspondiente a la calificación de los instrumentos de la evaluación de desempeño del tercer grupo, ciclo escolar 2017-2018, y con fundamento en los artículos tra, 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 tra de la Ley General del Servicio Profesional Docente y a los artículos 46, fracción 1 y 2, artículos 66, bueno, todos los artículos de los lineamientos para la selección, capacitación y certificación de evaluadores del desempeño en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2018-2019 emitidos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se remite un listado adjunto de 30 evaluadores certificados que de acuerdo a información proporcionada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval, han observado un comportamiento inadecuado, un comportamiento inadecuado de acuerdo a lo estipulado en el Código de Ética del Evaluador del Desempeño. Por lo anterior se solicita que con fundamento al artículo 69 de los lineamientos para la selección, capacitación y certificación de evaluadores del desempeño en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2018-2019, sean analizados los casos para revocar la certificación del evaluador. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, María Isaura Prieto López, directora general de permanencia. Iba con copia a la licenciada Ana María Cévez Estrada, que es la Coordinadora Nacional del Servicio Profesional Docente, y resulta que este oficio traía los CURPS y los nombres, así se los digo, de todos los evaluadores. Yo los tuve que borrar porque obviamente no quiero quemar absolutamente a nadie, ¿no? El punto nada más es compartir la información que estuvo, que está en las redes, bueno, que me compartieron a mí y que informarles a ustedes qué estaba pasando realmente es parte de la información que debe estar abierta a todo el público porque realmente hubo evaluadores que tuvieron que separarlos, quitarles la certificación y no volverlos a certificar por las situaciones que presentaron rompiendo el código de ética. Aquí maneja 30, pero me queda claro que debe existir otra lista o hay más listas porque los evaluadores, muchos hicieron cosas incoherentes. Les voy a decir ejemplos. Sacaron el celular, no podía sacar el celular y tomaban foto de la rúbrica. Ese es un detalle. Muchos evaluadores, no sé si les ha pasado en sus estados, dan cursos. Ellos dicen que son evaluadores y dan cursos. Ellos no pueden dar cursos. Que quede súper claro. Si son evaluadores certificados por el INEE o por el CENEVAL, no pueden dar cursos porque están rompiendo el código de ética. Aquí vamos a poner un ejemplo. Es de Quintana Roo, Educación Secundaria Docente. Dice, el evaluador intentó sustraer información confidencial al fotografiar los instrumentos de evaluación. Bien. Siguiente, Zacatecas, Educación Secundaria Docente. La evaluadora sustrajo información confidencial al copiar los instrumentos de evaluación. Además, acosó permanentemente al personal del CENEVAL por vía correo electrónico y telefónica con el argumento de pedir una oportunidad para volver a participar en los procesos de calificación, ofreciendo gratificaciones diversas a cambio. Vámonos a Guanajuato. El evaluador se ausentó de la calificación a pesar de estar comisionado y de contar con hospedaje. Como se los decía, muchos llegaron, debían estar toda la semana, ejemplo, y estaban un día o dos días y se iban a pasear a la Ciudad de México y ese día no iban a evaluar y se iban a otro lado, iban de paseo y de pronto regresaban. Eran como sus vacaciones pagadas por el CENEVAL. ¿Cuánto dinero se invirtió en esa situación? La mayoría obviamente es porque intentaron sustraer. Aquí, por ejemplo, México, Educación Primaria, la Coordinación Nacional del Servicio Procedencial Docente notificó que el profesor no puede ser considerado dado que tuvo comportamiento fuera del código de ética del evaluador del desempeño. Veracruz, un jefe de enseñanza. El evaluador faltó a respeto al personal de CENEVAL utilizando el lenguaje SOES. Veracruz, igual, la evaluadora entregó los productos que se le habían asignado para que los calificara por ella. Bien, siguiente, Jalisco, Media Superior. El evaluador intentó sustraer información confidencial al copiar los instrumentos de evaluación. Y bueno, 30 personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Veracruz, Educación Primaria Docente, en 19 ocasiones presentó discrepancias mayores 1 a 4 con respecto a la segunda calificación y no atendió las observaciones de la retroalimentación. O estaba muy abajo, evaluando muy abajo, o estaba evaluando muy arriba. Vamos con Morelos, dice, ingresó su mascota al hotel asignado ocasionando diversos daños de la habitación. Se negó a pagar los desperfectos, además de que fue agresiva con el personal administrativo del CENEVAL y del propio hotel. Entonces, tenemos varias historias, varias historias que suceden realmente con los evaluadores y todo este proceso, ¿sale? Entonces, miren, aquí queda súper clara esta situación. En todos los lugares va a haber personas buenas, va a haber personas malas, va a haber personas que sí quieren hacer su trabajo bien, va a haber otras que se quieren aprovechar de la situación. Este es un ejemplo claro que lo que sucedió en CENEVAL y lo que hablé en ese video y que se hizo tendencia, realmente sucedió. Realmente sucedió. Yo lo único que les pido a los evaluadores, si eres evaluador y estás viendo alguno de mis videos, lo único que te pido es que por lo que te pagan, por todo lo que se genera, realmente cumplas con el código de ética, evalúes correctamente a los docentes, que no seas agresivo con esta evaluación, que realmente considere los elementos que un docente genera con su esfuerzo, que si llegas a encontrar, me queda claro que no tienen todavía los elementos para quitar los que son copia, pero si tú llegas a encontrar alguno que parece una copia, obviamente dale el insuficiente, pero ten tus argumentos bien válidos, ¿sale? Porque obviamente me queda súper claro que ustedes se van más por la rúbrica que por ver si son copia o no son copia. Me queda súper claro que ahí está mal la plataforma, debería de haber un safe saving, ya lo he mencionado, que te dice cuánto porcentaje de copia tiene un diagnóstico, una planeación o cualquier documento. Si alguien tiene el 100% de copia o el 99% de copia, es porque algo está pasando. Estos son los errores del proceso. Sin embargo, aquellos maestros que realmente se esfuerzan a hacer todo su proceso, que aprenden de esto, que aprenden de esto y que cambian sus prácticas, a lo mejor no al 100%, pero que hacen una pequeña modificación. Maestros, bienvenidos a mi canal. Esas son las personas que me gusta apoyar, ¿sale? Y bueno, dale like al video si quieres que contemos cada uno de los motivos de veto que sucedieron con los evaluadores. Sería interesante leer los 30 casos, uno por uno, decir de dónde son. Obviamente no decir nombres, no decir ni nada de sus CURP, porque aquí viene la información. Repito, este oficio fue enviado a mi correo. Me dicen que estaba circulando en muchos WhatsApp. Yo supongo que los evaluadores lo tienen y que el servicio profesional docente no guarde esta información, que realmente la haga pública para que nosotros nos enteremos que hay muchas fallas y que tenemos que seguir mejorando, ¿sale? Eso sería todo por el momento, por el video del día de hoy. Espero se suscriban al canal, le den me gusta, denle like. Si llegamos a, ¿qué les gusta? 2000 likes, 2000 likes. Contamos cada uno de los casos que sucedieron aquí para hacer el motivo de veto en un próximo video. Y déjenme aquí sus comentarios, sus opiniones. Ustedes esfuércense. Hay muchos evaluadores que son muy buenos y que realmente leen de manera muy rápida, me queda súper claro, pero leen su proyecto y que van a irse a lo que ustedes consideren con negritas y les den esos tips para que el de volada diga, ah, sí, mira, el maestro sí lo generó muy bien, perfecto. Le voy a poner la evaluación máxima para que se genere el K1, ¿sale? Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle me gusta a los videos, compártanlo con todas las redes sociales, compártanlo con su amigo, le va a Lodor y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo, solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito, activa las notificaciones, dale clic a la campanilla, recibir todas las notificaciones, guardar y cada vez que yo suba un nuevo video, te llega un correo electrónico para que te informe. Asimismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil, le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Asimismo, te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad y hasta separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente, aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye.